Buen día. Cuando se gana una beca, generalmente será por mantener un buen promedio durante mucho tiempo. Eso está muy bien y se seguirá haciendo. Pero, ¿qué pasa con esos jóvenes de prepa que por lo que tú quieras, tuvieron un mal año, pero luego se recuperaron, se pusieron las pilas y subieron de calificación? Ese esfuerzo también tiene que premiarse y por eso daremos las becas con ganas para apoyar a estos jóvenes de prepa cuando mejoren su promedio de un año a otro. Esta idea salió de ellos mismos y ha gustado mucho cuando la platicamos en corto. ¿Cómo lo mejorarías tú?